Hola, yo soy Luis Eduardo Barón de InstitutoDeNegocios.com y hoy tenemos una pregunta muy interesante de Aida. Aida nos pregunta, ¿cómo atraer un nicho? Por ejemplo, en este caso, de bajar de peso. Y para poder darte respuesta, Aida, te voy a hablar un poquito de qué es un nicho, porque muchas personas que quizás están viendo, dime Luis, no lo saben. El nicho es un segmento de mercado. Pero hay un concepto más interesante, que es el concepto de los micronichos o mini nichos o micro micronichos. Entonces, ese punto voy a comentártelo porque es interesante para darte una respuesta mucho más clara. Digamos que en el mundo de Internet y de los negocios, existen tres nichos grandísimos que se llaman los nichos del amor, el dinero, salud. Salud, dinero y amor. Y amor. Esos son los nichos que le dicen a uno, son los principales, los más grandes y todo. Pero yo soy creyente de una cantidad de pequeños nichos que han surgido en los últimos años que son tan importantes o más que los mismos nichos principales. Y en el nicho de salud existe un nicho específico que es el de bajar de peso. Entonces, cuando estamos hablando de que nosotros tenemos un nicho que es gigantesco, como es el nicho de la salud, pero hay otro nicho que es grandísimo que se llama bajar de peso, aquí viene un factor importante que es el factor competencia. Entonces, el factor competencia. Cuando tú estás en el nicho de la salud, pues estamos compitiendo con personas que están vendiendo productos, por ejemplo, para la diabetes, productos para la hipertensión, para hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Hay muchísimos productos acá. Cuando estamos hablando de bajar de peso, claro, tenemos diferentes productos de bajar de peso. Entonces, ¿cuál es la clave para poder uno ser el producto principal, el que esté en la mente del cliente? La clave se llama un micro nicho. Porque en el micro nicho, tú puedes convertirte en la primera opción y dejar de competir con una cantidad de personas que están en otro nicho. Entonces, digamos que tú estás en el nicho de bajar de peso. Pero bajar de peso es un nicho muy amplio, es muy grande. Pero tú puedes tomar unos micro nichos específicos. Por ejemplo, bajar de peso, pero para personas mayores de 60 años, o mayores en general. Mayores de 60 años, eso es un micro nicho de bajar de peso. En el micro nicho de bajar de peso de mayores de 60, tú te puedes convertir en la número uno. En el bajar de peso, por ejemplo, puede ser con dietas macrobióticas, dietas veganas, por ejemplo. Entonces, bajar de peso con dietas veganas. Es un micro nicho dentro del nicho de bajar de peso, incluso dentro de un nicho más pequeño. A ver, bajar de peso es acá. De pronto hay otro nicho de bajar de peso, que es el de dietas. De pronto hay otro nicho dentro de ese nicho, que es bajar de peso con dietas veganas. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú te especializas, Aida, esa es la palabra, especializar, te vuelves la primera opción. Y no una más dentro de todo un grupo grandísimo. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia de volverte la primera opción, vas a tener más posibilidades de vender y vender y ganar dinero. ¿Por qué? Porque la gente que estás trabajando empieza a ver de que tú eres la opción correcta, por ejemplo, para ellos. Esto en todos los negocios. Llámese, por ejemplo, si estás en turismo, entonces puede ser turismo ecológico, turismo de cruceros, turismo de X, etc. Y dentro de ese, por ejemplo, turismo ecológico de avistamiento de pájaros, turismo ecológico de aventuras, etc. Entonces, te vas achicando el nicho. Tengo un amigo, mi buen amigo, Filal Parodi, habla de la palabra nichificación. O sea, tratar de ir a un nicho más pequeño para volverte ahí en el número uno y aprovechar, tener, digamos, a todos esos clientes que están en el nicho. Ahí puedes cobrar más, puedes dejar de tener tanta competencia, etc. Entonces, creo que una de las soluciones es, no pienses en todo el grupo de bajar de peso que es muy amplio. Es, ¿quién estaría en mi nicho de bajar de peso? ¿Un ejecutivo? ¿Una mamá que acaba de tener bebé? ¿Una persona que quiere hacer dietas o no quiere hacer ejercicio o que quiere hacer ejercicio? Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Claro, gimnasios, gimnasios están en el tema de bajar de peso también, pero pueden estar también en el tema de salud, ejercicios. Pero hay unos gimnasios que son para personas comunes y corrientes que no vamos a hacer unos ejercicios muy complicados ni nada. Hay incluso gimnasios para mamás que son muy pequeños, para mamás o para personas comunes y corrientes que son muy pequeños, que están en el barrio, que no tienen que ir con una ropa súper adecuada a otro sitio. Hay otros gimnasios que están en zonas de oficina para que las personas que son ejecutivas y todo saquen una o dos horas de su tiempo al mediodía, cayendo la tarde o temprano en la mañana y puedan ir a hacer ejercicios. Pero hay otros gimnasios que son ya para atletas, para personas profesionales que encuentran en ese gimnasio lo que no tienen los demás. Es decir, los aparatos, las rutinas, etcétera, etcétera. Mismo producto gimnasio, quizás no con la misma intención de bajar de peso, pero diferentes aproximaciones. ¿Cuál es tu nicho, Aida? ¿Cuál es ese subnicho o micronicho que tú puedes trabajar para volverte la número uno en tu negocio? Porque con eso es mucho más fácil que tú puedas atraer a tus prospectos, convertirte en la persona referente de tu nicho, hacer publicidad, porque hacer una publicidad súper específica. No es lo mismo, por ejemplo, hacer publicidad para bajar de peso a personas mayores de tantos años. Entonces ya el segmento se vuelve más pequeño, es mucho más fácil hacer la publicidad. No quiero decirle que sea más económica necesariamente, pero no tienes tanta competencia como la tenías en el nicho grande. Espero que esta respuesta te pueda servir a ti para enfocarte en tu proyecto, en tu negocio y poder tener éxito. Si te gustó la respuesta, déjame un me gusta en Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube. Si tienes una pregunta numeral, dime Luis, pero sobre todo toma acción. Un abrazo para todos, yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Te veo en el próximo video.